Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día les traigo una deliciosa receta y muy fácil de hacer. Se trata de un guiso de repollo o col con carne, así que comencemos con la receta. Los ingredientes que estaremos utilizando son sal, pimienta al gusto, una pizca de comino, una cucharadita de ají panca, una cucharadita de ají amarillo, una cucharadita de ajo picado, un cuarto de taza de cebolla picada en cuadraditos pequeños. Por aquí tengo pimientos, en este caso yo estoy utilizando amarillo, naranjado y rojo. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes más les gusta. Esto es nada más para que le dé un poquito más de color al guiso. Por acá tenemos la carne, la carne la he picado como que si fuéramos a hacer lomo, como podrán ver ahí, de esta forma. Y tenemos el ingrediente especial. En este día vamos a estar haciendo guiso de col, así que o guiso de repollo, como ustedes lo conozcan. En mi país lo conocen como repollo, en el país de mi esposo lo conocen como col. Y también estaremos utilizando un poquito de aceite para sofreír la cebolla, ¿ok? Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso guiso de repollo. Lo primero que voy a estar haciendo es picar mi repollo. Como podrán ver es un repollo pequeño, así que lo voy a utilizar todo. Lo vamos a picar, ¿ok? Primero lo voy a estar cortando por la mitad para así poderme ayudar mejor. Y luego lo vamos a picar. De la forma que vamos a picar el repollo va a ser al gusto de la persona. A mí me gusta así, no muy grueso, tampoco muy delgado, así que yo lo voy picando así como que fuera a ser una ensalada de repollo. Listo amigos, aquí ya tengo picado mi repollo. Lo voy a poner acá en este colador para llevarlo a lavar. Lo vamos a lavar muy bien antes de utilizarlo, ¿ok? Amigos, yo estaré haciendo mi guiso de repollo en este sartén wok. Ya está caliente, así que voy a agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregar un chorrito de aceite, no mucho, como una cucharada. Luego que el aceite esté caliente, vamos a agregar la cebolla. Sofreímos la cebolla. Ahora voy a agregar el ajo. Luego de agregar el ajo voy a agregar el ají panca. Y también voy a agregar el ají amarillo. Y vamos a sofreír muy bien los ingredientes. Si ustedes no tienen ají panca, ni ají amarillo, eso es para que le dé un poquito de sabor, pero también un poquito de color a mi guiso. Si no tienen eso, pueden utilizar paprika, para que les dé color y un poquito de sabor, o sazón de achiote o sazón goya. Vamos a sofreír esto un ratito nada más. Ya que la cebolla se haya sofreído con los otros ingredientes, vamos a agregar la carne. Yo estoy utilizando una libra de carne. Y removemos muy bien. Ahora sí, vamos a agregar un poco de sal. La sal es al gusto. También voy a agregar un poquito de pimienta negra. También la pimienta es al gusto. Y estaré agregando una pizca de comino. Luego de esto, removemos muy bien nuestra carne. La cocción de la carne va a depender de cómo a ti te gusta la carne, si te gusta a término medio o si te gusta más cocida. A nosotros nos gusta a término medio, así que ahorita yo ya voy a agregar mis pimientos. La carne todavía no está del todo cocido. Removemos luego de agregar nuestros pimientos. Ya agregué los pimientos para que se vayan cocinando. Y ya ahorita voy a agregar el repollo. Porque a nosotros nos gusta que el repollo no quede tan suave. Nos gusta que quede un poco crujiente. Así que vamos a agregarlo en este momento, antes de que la carne se termine de cocinar. Y removemos muy bien todo para que todo se mezcle. Y ya por último estaremos probando la sal. Ya cuando el repollo se haya cocinado como nos gusta, vamos a probar la sal, ok. Vamos a tapar para que así nuestro repollo se cocine al vapor. Y vamos a bajar también el fuego para que no se nos vaya a quemar la carne. Lo que está al fondo, lo que está abajo, ok. Vamos a dejarlo así tapado un ratito para que el repollo se cocine al vapor. Han pasado ya 2 minutos desde que lo tapé. Así que lo voy a estar removiendo. Como podrán ver, la col suelta su juguito y eso es lo que va a estar delicioso. Como ya mi repollo ya casi está cocido al término que a mí me gusta, así que lo voy a probar. Voy a probar si está bien de sal o le falta algo. Para mi gusto todavía le falta un poquito más de sal. Así que le voy a agregar un poquito más de sal. Y vamos a remover muy bien. Y luego tapamos y ya tendremos listo nuestro guiso de repollo. Voy a tapar y voy a dejar cocinar un minuto más aquí a fuego lento. Amigos, ya pasó un minuto, así que me imagino que ya mi col está cocida. Mi repollo ya está cocido así como a mí me gusta. Como podrán ver, ahí ya está cocido. No está bien cocido, todavía se puede ver que está un poquito al dente. Voy a apagar el fuego y ya estaremos listos para servir este delicioso guiso de repollo con carne. Amigos, ya tenemos acá nuestro guiso de repollo con carne listo para servir. Yo lo voy a estar sirviendo con arroz, como podrán ver acá. Voy a agregar acá una porción de mi guiso. También el jugo que ha soltado mi guiso. Le voy a agregar un poquito acá porque a mí me gusta mezclarlo con el arroz. Bueno amigos, es así ya como nos ha quedado nuestro guiso de repollo con carne. Espero les haya gustado la receta. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video, ¿ok? Bye.